Nuestros amigos del Gastón Dachari, la universidad, que está invitando a participar de esta Masterclass de Dirección de Cine Documental. Bien, interesante. Sí, sin dudas, sobre todo a la gente que está ahí en el sector, lo tenemos ahí en Noticias del 6 publicado. Masterclass que lo que busca es fomentar la creatividad y la expresión individual. Va a estar el mágister en Dirección de Cine Documental, Fernando Restelli. Dictándola. Nosotros tenemos la posibilidad, para poder profundizar un poquitito y entender un poco más de qué se trata, poder charlar con Miguel Maceño, que es director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad Gastón Dachari. Tengo entendido, ya lo tenemos. Ahí está, lo tenemos a Miguel. Entonces, para charlar un ratito, ¿cómo te va Miguel? Estamos aquí Jessica, Mauro, para charlar un ratito de Cadena de Noticias en Canal 6. ¿Cómo te va? ¿Bien? Buen día, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? Excelente, te escuchamos, Miguel. Veo que estás ahí equipadísimo. Equipado, equipado. Te escuchamos muy bien. La docencia te obliga a tener mucha virtualidad. Absolutamente, lo vemos bien preparado. Bueno, Miguel, contarnos un poquito de qué se trata esto que nos ofrece la universidad en el día de hoy. Mira, hoy ofrece una masterclass con Fernando Rostelli, que es oriundo de Posadas. Es un realizador con mucho prestigio. Tiene un gran recorrido ya, no solo acá en Argentina, sino también en Europa. De hecho, él está hoy viviendo en Europa. Tiene estudios hechos en la Universidad de Córdoba. Realmente es un orgullo tenerlo en la universidad para que los chicos que están cursando la carrera puedan hacer una experiencia con él. Que no solamente es la masterclass de hoy, sino que la semana que viene va a estar haciendo un seguimiento de proyectos con cada uno de los estudiantes de la universidad. Con lo cual, implíate que para nosotros todo lo que sea de este tipo de actividades extracurriculares, que se acerquen gente oriunda de la provincia y que esté realmente, nada, difundiendo su obra por todos lados, que haya un gran crecimiento, que puedan vivir de lo que estudiaron y de lo que hacen. Entendido, cada argentino que puede estudiar, tener una vocación y vivir de lo que hace es maravilloso. Que los chicos en Posadas puedan contar con Fernando, como también vamos a tener un montón de actividades en lo que queda en la segunda parte del año, extracurriculares. Es genial que trascienda todo lo que van generando los propios estudiantes para nosotros es fundamental. Y hoy Fernando va a estar dando una masterclass abierta al público para que puedan acceder a toda su experiencia, que es maravilloso. Las personas que tienen ganas de participar, ¿se pueden acercar nomás o tienen que inscribirse en algún lugar? Sí, inscribirse. Sí, sí. Escriben al mail de la carrera, que está en la página web. Ok. En el cual directamente pueden inscribirse y hablan directamente con Sonia, el que les va a contestar y les va a dar el acceso para que puedan estar hoy en la sala de conferencia de la sede central. Nosotros tenemos puntualmente un anexo, que es el espacio audiovisual, donde trabajamos propiamente dicho en la carrera. Es nuestro espacio, nos apoderamos de ese espacio, es bien audiovisual. Y por otro lado está la sede central. Hoy la conferencia la damos en sede central para que también haya acceso virtual, con lo cual nada, es que se difunda y poder llegar a la mayor cantidad de gente posible en esta actividad de la universidad. Perfecto. Hablabas de algo que es interesante, Miguel, decías, esto de generar un ida y vuelta, porque no es solamente la masterclass, sino de poder tener ese intercambio, esa interacción de los jóvenes y sus proyectos con Fernando, que los pueda también guiar y un poco ir seguramente ayudando en ese camino. ¿Sabes lo que pasa? En el medio audiovisual el seguimiento de proyectos es algo súper caro y súper minucioso. Y no lo hace cualquiera, lo hace gente especializada. Y que vos estés estudiando cine, que venga una persona que se dedica a eso, que le va bien, que vive de eso, y que realmente es bueno, es capaz, es genial. Te hace un seguimiento de tu proyecto, de tu idea, te acompaña en eso, te hace sugerencias, siempre va a ser tu idea, pero te va a acompañar. Entonces, nada, me parece que es interesante contar con él desde este lugar también, aparte de una masterclass, donde, bueno, por supuesto, es más general, va a hablar de su trayectoria, va a hacer una presentación súper interesante también, cuando hablan de tu proyecto. Está buenísimo. Lamento, o sea, vos sabés que yo iba a volar ayer para allá, pero hubo el tema climático, nos mató acá, porque fue un problema grave, no podíamos realmente, no pude despegar, me tuve que quedar invariablemente acá en Buenos Aires. Perfecto. Claro, sí, pasó, Miguel, charlábamos recién con gente que va a venir a brindar una clínica de tenis, por ejemplo, acá también en la ciudad, que era para el día de hoy, tampoco pudo viajar y lo pasaron para mañana, así que ha estado complicado la tormenta. Es lo único. Lo pude ver a Juega Fer Quintero, que soy de River, algo que estuvo bueno, pero nada más que eso, lo máximo que estuve en Aeroparque, ¿no? Lo único, el vaso medio lleno es ese, digamoslo así. Lo positivo de Aeroparque, ¿no? Exacto. ¿Y Charrazin, entonces? No, de River, lo malo es eso, que me puse el Racing, por el estudio de Racing. Ah, claro, bueno, bueno, pero no pasa. Es decir, sacate la fútbol, no. No, no, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué va a ser? Cosa que tiene el fútbol, que tiene el fútbol. Pero bueno, contabas, Miguel, hablar de un poco de lo que está bueno, de hablar y contar un poquito la carrera, ¿no? Esto que se ofrece, que tiene que ver con lo audiovisual, que hoy por hoy está muy, más que nunca, en boga con lo que tenemos en cuanto a las posibilidades dentro de la tecnología y demás, ¿no? Contar un poco eso, cómo está, y sobre todo en nuestro país. Vos hablabas bien de Fernando, Fernando que es una persona que tiene la posibilidad de vivir de esto que se ha formado, y él es, contabas vos, que es misionero. Claro, totalmente, y él hizo los estudios también en la Universidad de Córdoba, con lo cual tiene, se ha expandido bastante. Y por otro lado, también vos pensás que hace muchos años vos estudiabas cine y te decían, ¿y de qué vas a vivir? Por eso. Era una declarada, fue doloroso, muy doloroso para todos los de mi camarada. Trapé, por este montón de gente que estudiamos juntos, fue tremendo. Y hoy, te das cuenta que mucha gente nos necesita, todas esas carreras que antes decían, hoy, ¿de qué estudian? ¿de qué van a vivir? Hoy te llaman, cualquier carrera necesita un audiovisual, cualquier carrera necesita un audiovisual. Y eso está genial, porque cualquier medio, hoy, el Festival de Cannes tiene la categoría TikTok. Pues sí, pero un festival de cine, sí, categoría TikTok. Imagínate la cantidad de cosas, cómo se está expandiendo hoy el audiovisual que invade un festival clásico desde otro lugar. Formas de narrar distintas, y las nuevas generaciones están empapándose de esto, tomando lo clásico e incorporando estas formas. Y que nosotros seamos la vía de conducción en ese espacio de formación. Es genial. Lo de Fernando es el inicio de un montón de actividades. Yo estoy hace poco dirigiendo la carrera, pero tenemos planificadas muchas actividades con gente propia de posadas, gente invitada que va a ir allá. Lo interesante es llevarlos a la provincia, aunque muchas cosas tenemos que hacerlas a distancia, porque una gente está fuera del país. Entonces, nada. Y la salida laboral también es importante. No solo tenerla en tu lugar, ahí mismo, sino desde tu lugar hacia afuera. Hay mucho trabajo que vas a pasar desde donde estés hacia afuera. Y eso también hoy es muy importante, porque no nos obliga a movernos. Aunque, quienes estudiamos estas carreras, tenemos como característica de querer movilizarnos. Movernos es mejor, digamos. Movernos es mejor. Está buenísimo viajar y trabajar, está genial. De pronto, trabajar desde tu lugar de origen, no tener que irte. Estar ahí con la gente que vos querés, elegir dónde ir. No tener que irte. Elegir dónde estar. Es genial. ¿Sabés lo que pienso, Miguel, con eso? Que te permite hoy el avance de la tecnología, básicamente, como vos decías, que podés trabajar estando en misiones con gente que está en Europa, en Estados Unidos, donde sea. ¿Sabés lo que digo que permite y está bueno? Que al principio, cuando arrancamos el camino, en lo que sea, que puede darte la posibilidad de viajar. Vos tenés mucho impulso y quiero viajar, viajás a todos lados. Con el correr del tiempo eso puede ir cambiando un poco. Y en ese correr del tiempo es donde sí te va a ayudar el hecho de poder hacer cosas o elegir hacer cosas desde tu casa, desde tu lugar. Pero ni hablar. Nosotros tenemos una serie acá. El montajista está en Perú. Y el postproductor es este nomad virtual. Ahora está en Turquía. Digo, imagínate. Y está trabajando allá, para acá. Tengo profesores, yo dirijo otra carrera. Y la verdad, trabajando desde Turquía uno. Otro está en Hungría. Digo, es fundamental. Y da clase para acá. Obviamente, por lo que cobra, no. Eso se amora largo. Bueno, es que claro, no, no, seguro. Es que claro que es una vocación docente impregnada, ¿no? No, no, pero seguro. Pero las dos cosas van de la mano, Miguel. Esto es así. Cada uno elige lo suyo, pero porque en el medio hacemos lo que nos gusta. Mucha gente tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta y somos agradecidos en eso. Pero de la mano va el rédito económico. Esto es así, digamos. Y lógicamente, lo que hablamos hoy lastimosamente cuando está en nuestro país y tiene la posibilidad de ir a fuera, el rédito es mayor. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero, bueno, en muchos casos nos quedamos acá y podemos, tal vez, trabajar para afuera o trabajar para acá, hacer coproducciones. Digo, hay muchas formas. Hoy se ha abierto tanto el abanico al tipo de producción que se lleva adelante que estamos con mucho viento a favor en cuanto al espacio audiovisual en cualquier lugar. No solamente en Argentina, en términos generales. Con lo cual, nada. Creo que los chicos apuntamos nosotros a que tengan la mejor educación en la universidad y que tengan las mejores experiencias de prácticas profesionalizantes. Que es fundamental. Ese ejercicio previo a ser profesional. De acercarse al medio de un lugar de convención. Y luego llegar, por supuesto, a la inserción en la media laboral. O ir logrando este fundido encadenado, este disolve, hasta llegar a insertar seguramente donde elijan, donde puedan, donde se dé. Miguel, está bueno esto de que decís y derribar un poco el mito, ¿no? Que si uno hace cosas a través de lo audiovisual, no tiene un rédito lindo, ¿no? Porque me imagino que en su momento a vos como que estará recostado. Pero hoy en día está bueno que se derribe ese mito porque, a ver, está creciendo un montón eso. Y la nueva generación que viene, ¿no? Viene ya con eso de la pantalla, de generar contenido. Y está bueno que lo puedas contar así para que la gente que tiene ganas de estudiar algo el día de mañana, ¿no? O que recién se está para iniciar en esto, que lo entienda de esa manera. Porque creo que aún hay un poco de tabú, ¿no? Como que todavía como que la gente prejuzga un poco. Sí. Yo creo que cada vez es menos porque el resultado está a la vista. Sí. Y realmente no. A ver, el audiovisual tiene muchas etapas. Y vos, como siempre digo, cuando alguien empieza a trabajar en el medio y trabaja para audiovisuales, se mete en el sindicato y ve cuánto es el mínimo que puede cobrar. Está ahí, no hace falta que lo pensemos demasiado. Tenés un piso. Sabés más o menos cómo podés, cuánto podés llegar a cobrar. Y realmente, el poder vivir de esto, hoy hay salida laboral. Hay salida, sí. Ahora, ahora. La carrera es tuya. Como dijeron a mi cual estudiaba, la carrera estás corriendo a vos. Salí, córrela. Sí. No podés esperar sentado. Tendré que salir a buscar. Pero la actitud, mira, hace poco le dió una entrevista y me pareció súper interesante. Y la tomo. Valoro mucho la inteligencia de la gente. Muchísimo. Me parece que es fundamental. Pero ahí está y se dice, no, eres inteligente. Pero es re vago. Es inteligente. Pero es tan vago. Qué pena. Tal cual. ¿Sabés qué valoro? La actitud. La actitud. La actitud es fundamental. Y en este medio es más importante. Entonces, si vos tenés actitud, realmente peleás por lo que querés, sabés abrirte camino, sabés vincularte, saber comunicar. Chicos, saber comunicar es la clave. De las más importantes, por lo menos para mí. Bueno, ustedes son comunicadores. Saben de qué estamos hablando. O sea, claramente. Saben de qué. Y bueno, eso tratamos de enseñarles. Aparte, por supuesto, de todo lo más importante que son los contenidos audiovisuales. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Miguel, el contacto, por supuesto. Bueno, reiterar la posibilidad que da la universidad en este Gastón de Sarí. A partir del día de hoy, participar de la Masterclass. Bueno, y esa posibilidad de hacerlo. Ahí tenemos publicado el link. El que quiere todavía puede sumarse. Y es gratuito. ¿Cómo? Es gratuito, digo. Sí, 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 absolutamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, absolutamente. Bueno, súper gracias en serio por este tiempo y por habernos escuchado.